Hola, soy Mauro Mazotti, entrenador de la Selección de España, y quiero decir que soy muy contento que sigue la historia del Barcelona Béisbol. Es una lástima que después de ganar el primer título tenían este problema, pero me agradece mucho que puedan seguir su historia y su recorrido y esperamos que le vaya bien en España también. Ha estado gris porque es una cosa que miro enrere y a vegades he ido al museu alguna vegada y he visto los trofeos que tenía a la sección, y mirando enrere hace muchos años que voy a empezar a ir de esporte y siempre ha habido un equipo como el Barça vinculado y son decisiones que a vegades no me agradan, pero animo a este club a que tiren adelante, digas que con un otro nombre, pero el béisbol no desaparece mai y, bueno, queda eso. Sí, pero esto de que el Barcelona desapareciera era una cosa muy rara porque es uno de los pilares del deporte aquí en España y tiene muy buenos jugadores y es una lástima, es una lástima que se marcha porque tiene una buena cantera, un buen equipito, este año han sido campeones de la División de Honor y este año tiene un buen equipo para ganar. Bueno, yo creo que el FC Barcelona este año, el FC Barcelona, digamos que ha hecho este año, le ha hecho como un poco de feo al FC Barcelona porque ellos ganaron la liga el año pasado, tienen un buen equipo, trabajan con todas las categorías inferiores, entonces eso que le quiten ahora la sección del béisbol, yo lo veo fatal, pero yo creo que ahora con el equipo este que han sacado, que es el FC Barcelona, yo creo que pueden tirar adelante, no se han rendido y van a seguir adelante porque es una muy buena noticia que el béisbol en Barcelona tenga continuidad y que el proyecto del Barça tenga una continuidad con gente seria y que el béisbol no se acabe. Bueno, desde la Federación Catalana estamos muy contentos de la continuidad que ha tenido el Grupo Humano del FC Barcelona, el FC Barcelona y la verdad es que tienen todo el suporte de la Federación Catalana y esperemos que continuemos con los mismos éxitos, sobre todo trabajando con la cantera, que sembla ser que ahora es el puntal y el Grupo Ford, siempre lo ha sido, pero entenemos que ahora todos van a una y esperemos que desde la Federación todos continuen todos iguales y que tengan el máximo suporte de las instituciones y sobre todo de las ciudades. Feliciteu-vos per la iniciativa, realment estic molt, molt, molt content que hàgiu sigut capaços de superar aquesta situació de dificultat. Confio que després de 80 anys de la secció d'estar al Barça, algun dia, no molt llunyà, puguem de nou recuperar pel Barça aquesta secció i en qualsevol cas anima-vos a continuar. La lluita i l'esforç tenen el seu premi i us felicito de nou. Estic molt content. Bueno, el president de la Federación, estic molt content que Barcelona continuï tenint un equip a la ciutat, no podíem perdre el fet de tants anys d'història, des de 1931, i jo crec que entre tots hem aconseguit que el club continuï. Malgrat això, jo crec que tenim que continuar aspirant a que el Barça canviï la decisió que ha pres i torni a tindre una secció que per això pel nostre esport seria molt important. Resitjo el club, tots els èxits, espero que sigui una bona temporada i endavant!